¿Qué tal mi gente? Bombazo, os hago un pequeño spoiler y es que parece ser que la reina Leticia querría estar esperando a que fallezca el rey Juan Carlos I para tener un pellizco de la herencia y ya luego se divorciaría. ¿Esto quién lo ha dicho? Lo ha dicho Joaquín Abad, uno de los que ha escrito un libro en torno a Leticia Ortiz. Así que bueno mi gente, si os parece después de este pequeño spoiler, ¡comenzamos! Y es que ayer estábamos reaccionando a una entrevista de Laura Rodríguez desde su canal de YouTube a Joaquín Abad, a este señor que había escrito un libro en torno a los entresijos de la Casa Real, de Leticia Ortiz y demás. Y bueno, ¿cuál es mi sorpresa? Cuando prácticamente estoy acabando el directo y nos regala un bombazo bestial, ¿no? Quizás sea la teoría, y os digo la verdad en serio, quizás sea la teoría para mí más acertada con respecto al divorcio. Se ha dicho que si cuando cumpla los 18 años la infanta Sofía, que todavía no, que nunca se van a separar ni a divorciar porque van a estar toda la vida así, aunque hagan vida separada, pero esta quizás sea la que más me pueda llegar a creer después de visto lo visto y mira que es muy rocambolesca y muy seria. Es decir, fallecer con el rey Juan Carlos, ella pilla un pellizco de la herencia, se lleva parte de ese dinero y ahora sí, entre eso, más la fortuna que tiene Masada, en teoría, en paraísos fiscales están hablando, ahora lo vamos a ver, pues parece ser que podría tener un dinero curioso entre una cosa y otra y ya podría vivir de sí misma, más la paguita, más las dos casas que tendría en caso de divorcio con el rey Felipe, con lo cual yo creo que tendría una vida rica sin ser reina. Es verdad que no sería reina, que es lo que ella querría ser siempre, pero bueno, dentro de lo malo podría ser la vida que ella quisiera, ¿no? Sin tener que trabajar, sin tener que rendirle cuentas a nadie, ni la casa real, ni a Felipe, ni a nadie, ¿no? Con lo cual quizás esta teoría sea la que más me pueda llegar a querer, ¿no? Así que bueno, vamos a escuchar este extracto que es bastante interesante, Joaquín Abad, insisto, el autor de una biografía no autorizada. Hay otra cosa que usted menciona también en el libro y es el tema de un patrimonio oculto que podría tener Leticia en el extranjero de 8 millones de euros. ¿Qué sabe usted de esta información? A mí 8 millones me parece poco, o sea... ¡Guau, guau, 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 guau! En un principio ya estamos hablando de millones, 8 millones y al escritor Joaquín Abad, muy informado, ¿vale? Dice que le parece que tiene poco dinero en paraísos fiscales. 8 millones de euros le parece poco, que cree que tiene más. ¡Ojito! A mí también. Sí, de hecho, en Zarzuela se hacían negocios antes, en la época de... pero muchos. De hecho, Urdal Marín, que era el duque, cuando empezó a hacer negocios, hacía lo que veía en la casa. O sea, en Zarzuela se hacían negocios. Y de hecho, después de irse el rey, se han seguido haciendo negocios. Después de irse el rey, Juan Carlos, se han seguido haciendo negocios. ¡Guau, guau, guau! Y todavía no hemos ido con la noticia bomba. Esperarse, esperarse. La noticia, pues, ha habido de tener también su participación y no es tonta. O sea, yo creo que, como es malista que todos ellos, posiblemente algún negocio haya hecho. Y además, como es más inteligente que todos ellos, seguramente algún negocio habrá hecho. No lo confirma, pero bueno, lo deja en el aire, ¿no? De que seguramente lo haya hecho. Yo creo que hay dinero bastante por ahí escondido en paraísos fiscales. En paraísos fiscales, ¿vale? No lo digo yo, lo dice Joaquín Abad. Entonces, cuando muera Juan Carlos, pues saldrá. No saldrá, directamente cada hijo. Imagino que accederá a una cuenta numerada y podrá gastarlo de forma opaca. Y podrá gastarlo de forma opaca. O sea, está hablando de multitud de delitos, ¿no? Dinero ilícito, no declarado y no estamos hablando de... Bueno, es un presidente del gobierno, es un político de turno. Hay que ver qué feo que lo hagan ellos, que lo haga yo que sé, un policía, un guardia civil. Qué feo. No, no, es que estamos hablando de los reyes, ¿no? Que si no declaran ellos, ¿quién va a declarar, no? O sea, tengo que declarar yo que soy un muerto hambre y ellos que tienen una vida de ricos no pueden declarar todo lo que tienen. Ah, porque hay chanchullos legales. O que tienen unos... Pues ya entonces, no sé, no sé, en fin. O sea, ¿qué usted cree que ella está esperando la muerte de Juan Carlos para divorciarse porque ella quiere una tajada de la herencia que él tiene? Yo creo que sí. Yo creo que esta no se... Yo creo que no se irá... O sea, ¿qué harán? Pues como Sofía y Juan Carlos, cada uno vivirá su vida. Vale, nos paramos aquí. Es decir, en un principio, él cree que por ahora van a seguir haciéndonos el teatrillo. Es decir, que él haciendo como que están juntos los actos oficiales. Pero ya luego, privadamente, él, como hemos visto, está en Vaqueira estos días. Ella no ha ido con él, la reina Leticia. Con lo cual, seguirán haciendo vida por separado. Y cuando llegue el momento, vamos a ver lo que dice Joaquín Abad. No duermen juntos, no comen juntos. Los fines de semana, cada uno se va a un sitio, como se está sabiendo ahora. Pero cuando muera Juan Carlos y cada uno coja un pellizco de dinero, los hijos de... Fijaros, fijaros la cara de nuestra amiga Laura, ¿eh? Juan Carlos, acceda a las cuentas numeradas que debe haber por ahí porque Juan Carlos se ha debido tener una fortuna acumulada durante muchos años por comisiones, por lo que se llamaba del petróleo de Arabia Saudí o de Emiratos. ¡Guau! Pues eso lo Leticia, como sabe, porque es más lista que todos ellos. Le insiste, ¿no? Que ella es más lista que todos ellos. Dirá, oye, yo quiero algo. Posiblemente le toque a un pellizco. O sea, que ella estaría esperando detener, esperar a que fallezca el rey Juan Carlos, es que es muy rocambolesco esto, ¿eh? O sea, decir, estoy esperando que fallezca alguien para coger dinero, qué duro escucharlo, ¿eh? O sea, realmente... Uf, no sé, no sé. Y un pellizco es mucho. Y un pellizco es mucho, ¿vale? Ahí ya está dando a entender que incluso, aunque sean muchos los repartos entre sus hijos y la esposa, que lo sigue siendo, la reina Sofía, el pellizco que le iba a dar a Felipe, y por ende, esa parte que podría coger de ese pellizco de Felipe, la reina Leticia es mucho, como diciendo, muchos millones de euros. Joaquín, pero tengo entendido que el rey Felipe renuncia a su herencia. Eso es... Yo tampoco me lo creo. De verdad, vamos a ser sensatos que va a renunciar a su herencia ni herencia. ¿Quién va a renunciar a su herencia? Si además eso es obligatorio, por ley. O sea, para tú renunciar tienes que poner... Tienes que poner un pretexto grave de... Yo es que con mi padre no me llevo bien, yo es que no lo quiero, pero yo es que, a no ser que tenga deuda, o sea, que la herencia sea de deuda también, y no la quiero, pero porque sí, o sea, yo es que no me lo creo. Eso es ficticio, no es cierto. Vamos a ver, ahora, en España se puede renunciar a la herencia si es legal la herencia. Pero este Juan Carlos, si tiene por ahí cuentas numeradas, en Panamá, en Inglaterra... Puede ser, puede ser que haya rechazado, no sé el motivo, tener la herencia del rey Juan Carlos, la legal, que a lo mejor son dos, tres millones de euros, cuatro, cinco, y luego, como está diciendo Joaquín Abad, luego puede tener en paraísos fiscales, con cuentas enumeradas, con tarjetas opacas, puede tener ahí una cantidad impresionante de dinero con el que él ya tiene su clave y tal y cual, y a lo mejor eso, pues, en el momento que fallezca, pues ya tiene hablado de, oye, nada más que yo fallezca, tenéis la clave o repartir dinero, ¿vale? Puede ser. ...que hay más y tal, de eso no es... Él tendrá, le dará una cuenta numerada y de eso no renunciará, que va a renunciar a eso. Ninguno de los tres hermanos. Ninguno de los tres, no, total. El dinero nadie renuncia. O sea que realmente al final Felipe también quiere una tajada de esa herencia de dos mil millones de euros. ¿Quién no va a querer dos mil millones de euros? ...de millones que tenga. No sé si tiene miles de millones o cientos de millones, pero supongo que él tendrá dinero y eso pues no, 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 vamos, porque él podría decir, ah, sí, yo me lo traigo a España y lo declaro, que Hacienda se lleva la mitad. No creo que no, bueno. De hecho... Fijaros, si es verdad que es tanto dinero, da igual, sea 50, 100, 2 mil, da igual. Si lo hace bien y sabéis lo que se haría con 50 millones de euros, vamos a imaginar que tiene 100 y 50 para las arcas, no la mitad, 50 millones de euros, que además es lo lógico, es lo que hay que hacer. Igual que a mí me quitan mi porcentaje y a todos nos quitan nuestros porcentajes a los autónomos. ¿Sabéis lo que se puede llegar a hacer en España con 50 millones de euros? Uf, ¿cuántas cosas se podrían hacer? Ya no estoy... O sea, cualquier cosa para sanidad, para investigación de cánceres, para todo tipo de cosas, para arreglar carreteras, que hay algunas que están, que dan miedo. Porque de aquí a qué, bueno, el padre, no sabremos cómo estará la labor aquí en España. Totalmente. Ahora, una parte del libro que me impresionó mucho, porque usted menciona que Jaime del Burgo tiene videos y fotografías de la reina y cito textual de su libro con disfraces eróticos y ropa interior picante. Jaime del Burgo, disculpe, Jaime del Burgo gustaba de eso y Leticia le concedía sus deseos. Sí, es lo que dice él, o sea, que habrá que querérselo. Bueno, es lo que dice él y habrá que creerse, lo dice. Bueno, si queréis seguir viendo la entrevista, evidentemente, pues bueno, ya os he cebado a la siguiente pregunta, aunque bueno, básicamente ya la estaba respondiendo, que bueno, es lo que dice Jaime del Burgo, que le consentía eróticamente con lo que le pedía y bueno, pues aquí lo podemos dejar. Mi gente, la verdad que me quedo con eso. Estaría esperando divorciarse la reina Leticia del rey Felipe cuando fallezca el rey Juan Carlos y llevarse una tajada monumental. Me puede cuadrar, me puede cuadrar. Eso sí me puede cuadrar. Mira que os he dicho que hay cosas que no. Esto, por ejemplo, sí es una teoría que me podría cuadrar. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!